... Decidí volver a vivir, volver a encontrarme con la gente, volver a decirle a la gente, acá estoy, llevando mi música. Junto a los alumnos de la escuelita de Cuarteto de Carly Jiménez, el pelado Cordera demuestra que esta es su forma de volver. Sanado de las heridas que le provocó su separación de la banda Bersuit hace ya un par de años, elige de nuevo la música para regresar a los escenarios. Estuve autoexilado durante unos cuantos años, 5 o 6 años, necesité habicharme, convertirme en una especie de tortuga y reparar todas las heridas de guerra. Lo que a mí me gustaría, si alguna vez puede llegar a pasar y sanamos nuestras heridas y nos amigamos y demás, me gustaría alguna vez poder hacer un concierto donde toquen mis dos grandes amores en ese concierto, Bersuit y La Caravana. El show del pelado Cordera llegará a Córdoba el 6 de junio a Espacio Quality y el espectáculo propone justamente eso, un recorrido por la historia entre lo nuevo y lo viejo. Hace que los conciertos sean tremendos, donde se encuentra mi pasado y mi presente en un solo momento y te digo que se arma una fuerza como lo que pasó recién, o sea, la música, ¿no? La música convoca y genera esas cosas. ¡Gracias!